Subir a rango legendario no siempre suele ser una tarea fácil, ya sea porque no sabes jugar o simplemente tus compañeros no hacen nada, sin embargo existen trucos para ganar más rango incluso si pierdes, desde cuál modo seleccionar el armero hasta cuándo y cómo jugar, es por eso que hoy te traigo 7 trucos para subir a leyenda más rápido, te gustaría saber cuáles son, te invito a que veas el video completo. Muy buenas gente, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, hoy les voy a enseñar cómo subir a leyenda más rápido, ya sea porque quieres el máximo rango o medallas para la caja Kurohana, antes me gustaría agradecer a Isaac Rodríguez por hacerse miembro del canal, también a los demás miembros por apoyar mis videos, en verdad se los agradezco demasiado, si eres nuevo por aquí te invito a que te suscribas y que actives las notificaciones, si ya lo hiciste muchas gracias, pasemos a continuar. Este video está dedicado para la gente que le cuesta ganar sus partidas y por consecuencia no puede subir de rango, empecemos con lo más básico y es el calentamiento, aunque no lo creas calentar 1 o 2 partidas antes de ir a igualadas, créeme que te va a ayudar, yo te recomiendo que sean shitmen punto caliente, no importa si nuestros enemigos son bots, lo que buscamos es agilizar nuestros dedos para la puntería y por supuesto la movilidad. Ya hemos calentado, estamos listos pues todavía no, debemos seleccionar que arma usaremos en la partida, si que es cierto puedes seleccionar el que tu quieres el que más te guste pero hablamos de que no puedes ganar, si con tu arma normal no estás ganando y subiendo rango entonces puedes cambiarla a un arma meta, como sabemos las armas meta siempre están rotísimas y casi siempre te ayudan a subir más rápido, En cada temporada siempre existen cambios en las armas, en el cual mejoran unas y empeoran otras, si no sabes cuáles son siempre cada mes yo subo un video de armas meta, puedes verlo en mi canal, independientemente del arma que estés usando te recomiendo que siempre lleves dos armeros, uno agresivo y uno táctico, en el táctico llévate un lanzador. Te vas a descuidar, el objetivo no va a ser claro y obviamente vas a perder más, la segunda cosa que puede pasar es que te vas a molestar y cuando te molestas prepárate para perder y perder y más perder y no vas a ganar nada. Si una de estas cosas pasa o te enojas o te desmotivas, simplemente haz lo siguiente, salte del juego, relájate un rato y cuando entres tendrás más energías y estarás dispuesto a ganar. Seguramente sonó bastante contradictorio, como que a salirnos del juego si queremos subir de rango más rápido, pues sí, mejor salte un ratito, pierdes 5 o 10 minutos y no pierdes unas 5 partidas seguidas. Y es que jugar a Call of Duty Mobile en igualadas es algo bastante interesante y bastante agradable, sin embargo si te lo tomas muy personal eso deja de serlo. Recuerda que el juego se trata de divertirte, de desestresarte y a veces pasa lo contrario, una cosa es ser competitivo contigo mismo y otra ser tonto, como para quedarte toda la noche jugando y no irte a dormir hasta que ganes una partida. Y bueno gente, yo espero que este video les haya gustado y realmente este video es para la gente que nunca puede subir a leyenda, los que subimos, pues con calma podemos hacerlo. No se tomen personal el juego, diviértanse un poco. Gracias por llegar hasta esta parte, si agregas a tu comentario, claro que subiré hasta el rango leyenda, le daré un corazón. Sin nada más que decir, nos veremos hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!